Oscar Rodríguez Jones Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona Así que está muy definido Yo soy burrión de otro nido Y allá donde yo voy no hay laberinto Por eso solo está distinto Trabás por distintos caminos Tu gran mujer y yo siempre niño Tú te sacan a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferente Más para de los que pretenden Todos que hoy se tienen la mano Para decirse adiós Más por distintos caminos Más para de los que pretenden Tu gran mujer y yo siempre niño Tú, desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferente Dos paralelos que pretenden Dos que hoy se tienen la mano Para decirse adiós Trabajos Trabajos